Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Don Alexis Zamora Arce tiene 71 años y una vida entregada al trabajo, con mucha dedicación y empeño. Ejecutivo municipal del 94 al 98, alcalde de 1998 al 2003, uno de los creadores del Festival Luces del Valle en Pérez Celedón y parte de la Cámara de Ganaderos del Sur. Además fue síndico, regidor, líder comunal. Nació en Santo Domingo de Heredia y viene de una familia de tres hermanos. Llegó al Valle del General con seis años. Entre sus múltiples facetas comunales hay una que recuerda con cariño. Me agrada mucho y me complace mucho haber participado en unos comités no contributivos. Antes estos comités se formaban en el cantón para hacer las visitas y hacer los estudios sociales de muchos ancianos que solicitaban pensión. Entonces en ese entonces estos comités hacíamos la visita y en la calle llevamos el informe. Decisiones importantes en aquellas épocas y enfocadas en lo valioso, las comunidades. Entonces nos pusimos a pensar de que por qué no dividíamos el distrito primero, lo fraccionábamos y constituíamos otros distritos. Empezamos a trabajar sobre eso con el fin de que ya tuviera representación municipal cada distrito. Formamos, entonces cogimos el distrito primero, lo fraccionamos, entonces toda la zona aquí de Guadalupe y todo eso compartimos el distrito de Guadalupe. La parte de nosotros de Brubo y Zabeire, el distrito de Ruenuevo y la parte aquí de Páramos, San Ramón, Los Ángeles, Santo Tomás y toda esta zona en el distrito de Páramos. Entonces ya formamos tres distritos más. La Cámara de Ganaderos también es parte de su vida. En la Cámara de Ganaderos ya por muchos años he estado en las federaciones ya a nivel nacional, por fuga, luchando por la ganadería. Igual, igual, es un trabajo que hay que desarrollar, la ganadería, generalmente este país, los ganaderos, aunque mucha gente cree que los ganaderos son gente de mucha plata y no, es gente que está pues haciéndole frente al problema de las finquitas en la lucha y que ese es el medio de sustento que tienen las vaquitas ahí. Entonces hay que trabajar mucho por mejorarle la genética, para que haya un poquito más de ayuda, más financiamiento, con tasas de interés más bajas. Y una de sus herencias, que ya este año cumple su 15 aniversario, es el Festival Luces del Valle. Un grupo de funcionarios municipales nos reunimos un día y me dijeron, Alexi, ¿por qué no trabajamos, hacemos eso? Hay que darle eso al Cantón de Pedriche de León, hay que hacer actividades en el Cantón. Yo creo que es importante que la gente a veces no tenga que salirse del Cantón para estar en una fiesta bonita. El mismo Cantón hay que hacerla para que la gente disfrute. Entonces esa fue la idea y trajimos aquí eso, un gran trabajo. Yo recuerdo desde primero, porque ya no teníamos la experiencia, pero yo creo que nos salió bien. Después había veces, después de que pasó el primero, nos reíamos ahí entre toda la comisión de funcionarios que ya ha trabajado por ciertas cosas que uno no había contemplado y que se daban más. Tiene 71 años y sigue como un roble y haciendo lo que más le gusta, trabajar. Bienvenidos, con muchos deseos de trabajar y todavía con muchas ilusiones, Frankie, con muchas ilusiones en la finca. Me agrada mucho el trabajo en la finca, quiero mucho y yo siempre le digo a mi familia, mucha gente dice, es que usted ha trabajado tanto, le contaba antes todo lo que nos ponía a trabajar. Yo siento que no he trabajado porque siempre he estado en lo que me gusta, cultivando todavía a estas alturas. Estoy sembrando árboles frutales, sembrando café. Y el tema de la muerte lo maneja con tranquilidad. Entonces yo me hago un autoexamen de conciencia y yo veo de que, lógicamente es humano y puede cometer errores, pero generalmente el pensamiento de uno es hacer el bien. Entonces mientras uno haya llevado una vida de bien, no debe tener temor a la muerte porque sabe que Dios lo va a premiar. Don Alexis Zamora, un gran relato, lunes 7 de mayo a las 5 de la tarde y el viernes 11 a las 8 de la noche, solo por la imagen del sur, canal 14. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.